Hola mis cocineritos hermosos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome a prepararles otra delicia. El día de hoy vamos a preparar un jamón relleno de queso que queda riquísimo. Y además lo vamos a acompañar con una pasta de codito fría que les va a encantar. Acompáñenme. Aquí tengo 6 rebanadas de jamón de pavo. Miren estas rebanadas están gruesas porque las vamos a abrir. Una taza de harina todo uso. Aquí tengo también una taza de pan molido. Aquí tengo media taza de champiñones de lata. Una taza y media de queso manchego rallado. Dos huevos. Bueno para la pasta vamos a utilizar miren 200 gramos de codito. Este es del tamaño que a ustedes les guste. Para cocerlo vamos a utilizar una hoja de laurel y un trozo de cebolla. Aquí tengo 200 gramos de crema de leche. Bueno también vamos a utilizar una taza de elote. Este es de lata. Dos rebanadas de jamón de pavo y cortadas 100 cuadritos. Un poco de cebolla morada. Un poco de perejil picado. También vamos a utilizar un poco de pimienta negra y sal va a ser la necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. Aquí en este sartén con agua miren vamos a agregar la pasta. Agregamos el trozo de cebolla, la hoja de laurel, un poco de sal y le vamos a poner un chorrito de aceite. Del que ustedes utilicen en su cocina. Vamos a moverle y aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar que se cosa pero lo queremos al dente. No queremos que se les vaya a recocer porque si no se les hace una batuqueada ahí. Pues ahora miren aquí tenemos la rebanada de jamón. Esta la vamos a partir con un cuchillo. Vamos a abrirle pero sin llegar al fondo porque no queremos que se nos vaya a salir el queso. Esto lo vamos a hacer con cuidado. Vamos rebanando miren como nos va quedando. Así nos debe de quedar. No debes de partirlo hasta acá porque si no se nos sale el relleno. Así vamos a rebanar todo el jamón que tenemos. Ahora vamos a ponerle el queso de esta forma miren. Tratando de que no cierre, que no nos quede muy abierto porque luego se les sale. Y así, así nos va a quedar miren. Bueno ya tengo aquí los huevos. Le voy a poner un poquito de pimienta negra y un poquito de sal. Y vamos a batirlos. Ya que lo tenemos listo, miren vamos a pasarlo por la harina todo uso. Lo vamos a untar muy bien y le sacudimos por el exceso de harina. Una vez que está así, lo vamos a meter al huevo. Ya por último lo vamos a poner aquí en el pan molido y vamos a cubrirlo muy bien. No se ve de quedar bien cubierto. Y ya que está así, igualmente lo vamos a sacudir un poco para quitarle el exceso. Lo vamos a poner aquí en una sartén con aceite. Vamos a dejar que se dore por un lado y enseguida lo volteamos. Y ya que se doró por un lado, vamos a voltearlo. Y lo vamos a dejar que se dore también por este lado, miren. Vamos a voltearlo. Aquí lo dejamos otro ratito. Y ya que está bien doradito por un lado y por otro, miren. Ahora las vamos a retirar y las vamos a poner en una servilleta absorbente. Vean nada más que delicia, miren. Quedó muy rica. Bueno, miren, ya que la pasta está escurrida y fría, vamos a agregarle la crema. Y aquí vamos a agregar ya todos los demás ingredientes. Vamos a agregarle un poquito de pimienta negra. El jamón que tenemos picado. El elote. Los champiñones. La cebolla. Y vamos a mezclar muy bien. Bueno, ya que está lista, ya por último le vamos a poner un poquito de perejil. Y esta pasta ya está lista. Bueno, mis cocineritos, aquí tenemos lista, miren, la pasta fría. Y ya tenemos el jamoncito relleno. Ahora voy a partirlo para que vean ustedes qué tal nos quedan. No, hombre, qué les cuento. Vean nada más que delicia, miren. Súper sabroso. Así que ustedes dirán, si se animan, miren, qué tal. Bien rico con este quesito, miren. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. A mí ya se me está haciendo agua la boca. A mí me encanta este jamoncito de esta forma, miren. Súper rico. Acompañado con esta pasta es una delicia. Ahí está, delicioso. De verdad, les recomiendo, miren, y es muy rápida de hacer. Y créanme que les va a encantar a todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Y ya está. 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 Y ya está.